El aplauso de la gente, es la despedida de Mario Das Neves a Rojan Flores sobre el vehículo y aquí está acompañando... La Mariana Sioni, Paseña. La Mariana Sioni Las imágenes en el último adiós del gobernador de la provincia de Mario Das Neves en horas de esta tarde, en las primeras horas de esta tarde, miércoles 1 de noviembre, en el cementerio Parque Jardín del Cielo de la ciudad de Trelew. Allí fueron depositados los restos de quien fuera tres veces gobernador de nuestra provincia. Impresionante el desborde, la emoción, la congoja de miles y miles de personas, una multitud, acompañando hasta su última morada al mandatario de nuestra provincia. Estamos viendo las imágenes, allí la camiseta que identifica su amor también por el club de Trelew huracán, la multitud y también lo que fue el cortejo fúnebre, una larga e interminable fila de vehículos, gente que salía al paso de ese cortejo para despedir. Allí vemos estoica la mamá del gobernador de la provincia, abrazada y acompañada por el diputado provincial Rodingran, otro hombre de extrema confianza. Y allí le entrega la bandera, la congoja y el llanto de la mamá de Mario Das Neves, su nieto Pablo, que la abraza para contenerla. Momentos muy difíciles, situación límite para la familia, para los funcionarios que lo acompañaron en tantas gestiones, no solo los que se han incorporado durante este último tiempo. Y allí la despedida de los restos del gobernador Mario Das Neves, autoridades de los distintos poderes del Estado, representantes de distintos sectores de la sociedad, instituciones públicas, privadas, familiares, vecinos, no solo de Trelew-Rawson, también algunos que muchos. Por otra parte llegaron desde distintos lugares, muy poblada la ruta nacional número 13, entre Comodoro y Adavia, Radatil y Trelew-Rawson hoy, de gente que tenía deseos de acompañar y decirle adiós a Mario Das Neves. Tres veces gobernador de esta provincia de Chubut, allí el aplauso, cuando prácticamente se estaba por depositar el péretro en la última morada, en ese cementerio privado de la ciudad de Trelew. Momentos muy fuertes, repito, para familiares, para los amigos y para aquellos colaboradores que estaban desbordados también por la emoción, como ocurrió prácticamente desde el día ayer en la sala velatoria, en el Salón de los Constituyentes, en la Casa de Gobierno. Bueno, continúo en horas de esta mañana también con la visita de muchísima gente, que pese a un clima adverso en las primeras horas, con alguna lluvia, algún tiempo frío y muy gris, no fue obstáculo para que muchos se dieran cita en ese lugar. Y un cortejo fúnebre que, como muchos suponían, fue extenso para despedir los restos de Mario Das Neves. Desde primeras horas de la tarde, Casa de Gobierno, Rawson, un viaje hacia la ciudad de Trelew, donde fueron sepultados definitivamente sus restos. El traslado duró casi dos horas, y esto da un poco la dimensión, no solo las escalas que fue atravesando ese cortejo, lo iba a la casa familiar, sino también la gente que salió a la vera del camino a despedirlo. Vecinos, tanto de Rawson como de Trelew, más los que acompañaban ese cortejo fúnebre, que también con mensajes, aplausos, tocando el coche fúnebre, expresaron su dolor por el fallecimiento del dirigente político de esta provincia del Chibú, desaparecido, y el hombre que estaba ejerciendo el gobierno de la provincia, allí en momentos en que se deposita el féretro en el cementerio, en donde de ahora más reposará Mario Das Neves. Estamos hablando de la ciudad de Trelew, un cementerio privado, allí vamos a Chito Larcón, hombre de ceremonial, hombre de confianza, de extrema confianza también del gobernador Mario Das Neves, hombre de Trevely, Chito Larcón, conocido absolutamente por todos y también desbordado por la emoción del momento. Lo vemos a Mario Vargas también en alguna imagen, el hombre que lo acompañó en las dos anteriores gestiones al frente del gobierno de la provincia del Chibú como vicegobernador, otro de los pies servidores, a Mariano Arcioni, lo veíamos en el momento de entregar la bandera a la mamá de Mario Das Neves cuando llegaba el féretro hasta ese cementerio, Mariano Arcioni que desde esta mañana es el gobernador de la provincia del Chibú, en un acto privado, juró esta nueva responsabilidad que tiene institucional al frente del poder ejecutivo de nuestra provincia. El tema del día, llegaron autoridades del gobierno de la nación para acompañar este momento también y se integraron con los funcionarios locales, una gran participación de quienes estuvieron, también contacto en la vida política de Mario Das Neves, estuvo el ex gobernador Néstor Per, ustedes recordarán, allí comenzó una gestión en el gobierno provincial Mario Das Neves como ministro de Néstor Per. Bueno, quienes fueron pasando, José Luis Manzano, otro de los referentes de la década del 90, durante el menemismo, pero hombre que mantuvo vínculos con Mario Das Neves también, estuvo allí en la despedida final. Parte de esta multitud enorme, entonces, para despedir a Mario Das Neves, impactante, conmovedor, la participación de la gente, sentidas muestras de afecto, dolor, que no sólo se pudieron observar en la sala velatoria del Salón de los Constituyentes, sino también durante el cortejo cúnebre y hasta la llegada a este cementerio privado de la ciudad de Trelew. Vean ustedes, allí tenemos las imágenes durante la ruta, la emoción de la gente, los saludos, los aplausos que permanentemente se repetían durante todo este trayecto. Con una custodia especial de la policía de la provincia junto a la agencia de seguridad vial durante 25 kilómetros de recorrido para evitar a todo tipo de inconvenientes y darle seguridad, por supuesto, a ese cortejo. Que repito, contó con una presencia importantísima de numerosos habitantes de esta provincia del Chubut que llegaron de manera expresa a la ciudad de Rawson y luego acompañaron este cortejo cúnebre, el péretro, hasta el cementerio de Jardín del Cielo ubicado en la ciudad de Trelew. 66 años de edad tenía Mario das Neves, estaba creciendo el poder ejecutivo en esta provincia del Chubut y todos rescataron lo que fue su trayectoria política tanto en el Partido Justicialista, tanto en Chubut Somos Todos, tanto también en esta gestión de gobierno durante este tiempo. Vean ustedes, gente de Comodoro Rivadavia que allí estaba acompañando en este momento final y dando el adiós definitivo a Mario das Neves. Momentos de mucha congoja, que se vivieron allí, ustedes habrán vivido a través de algunas imágenes también que pudo mostrar la televisión, lo que significó en las primeras horas de la tarde esta ceremonia tocante, conmovedora. jóvenes que tal vez no lo conocían, pero sí, recibieron también la respuesta política a sus necesidades de parte de Mario das Neves, gente mayor, vecinos tradicionales de la ciudad de Trelew que conocían a la familia das Neves y su círculo más íntimo, sus hijos, su madre, su esposa en este momento conmovedor en la despedida. ¡Gracias! ¡Gracias!